Pero persigo sin pensar en nada Hoy no puedo no olvidar Ella no ha querido nada Y nada me queda Ella no ha querido nada Saludos a las chicas del coro que me ganó la gente esta noche Vamos, vamos, estoy viendo Vamos Vamos, vamos 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 No 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 Pero y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!